Se recaban las diligencias preliminares, se toma conocimiento de la noticia de crímenes. Peniciales inicialmente y el primer respondiente realizan su trabajo. Como es fijación, observación del lugar y también levantamiento del cadáver. La policía hace su trabajo en cuanto a las líneas de investigación. Tenemos ahí, creo que, testigos. Y sobre esos testigos vamos a determinar ahí la línea de investigación más pertinente, más idónea. El resultado de la necropsia, sí, hay un choque polémico. Pero hay líquidos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esta cuestión, ¿verdad? Es que está apareciendo. Al parecer que presenta ahí, cercanamente al área de lo que es el corazón. Estamos analizando primero la identidad de quién fue el que realizó los disparos. Posteriormente pasaremos al móvil, ya una vez que tengamos la sustancia, la información, ¿verdad? Y sobre ese móvil, pues ya determinaremos ahí qué tipo de delito o con qué calificativas se entrega. Hay seguramente evidencias, entonces, este... Pero lo principal es que tenemos ahí testigos presenciales. Entonces, sobre eso ya tenemos algo... ...delinible.